Alpine podría buscar una compensación millonaria si Piastri lo rechaza. Así es, gracias a que Vettel se creó un Instagram, la Fórmula 1 está patas arriba, sobre todo el equipo Alpine con su piloto de reserva, Oscar Piastri, ya que la semana pasada se anunció que Piastri sustituiría a Alonso tras su marcha a Aston Martin. Y horas después, el piloto australiano negó dicho acuerdo, y bueno, según reportes de Última Hora, Alpine podría buscar una compensación millonaria en el Tribunal Superior de Londres si su suplente australiano Oscar Piastri se niega a competir para ellos la próxima temporada. Eso fue lo que dijo el director del equipo Otmar Safnauer a Reuters. Safnauer dijo que todos los indicios de su base en París eran que Alpine estaba preparado para una batalla legal una vez que terminaran las vacaciones de agosto del deporte, diciendo lo siguiente, ir al Tribunal Superior es más del 90% seguro de que eso es lo que haremos. El estadounidense dijo que se puso en contacto con la Junta de Reconocimiento de Contratos, que es la CRB, de la Fórmula 1 la semana pasada, pero que esa vía podría no ser suficiente. Si el CRB dice que su licencia solo es válida en Alpine y luego él, refiriéndose a Piastri, dice eso nunca, eso es genial, pero nunca conduciré para ellos, me quedaré fuera del año, entonces tienes que acudir al Tribunal Superior para obtener una indemnización. Mencionó Safnauer y bueno, todos estos movimientos de Alpine y las declaraciones de Safnauer son por una única razón y esa es que invirtieron demasiado en el desarrollo de Piastri, ya que hicieron pruebas independientes miles de kilómetros en el auto del año pasado, incluido uno en el circuito de las Américas en Austin, Texas. Solo para dar un repaso de cuentas, la unidad de Fórmula 1, la potencia, cuesta alrededor de 1.75 millones de euros. También está el gasto de un equipo de pruebas dedicado de mecánicos e ingenieros que necesitan vuelos, automóviles y hoteles. No nos hemos sentado con contadores para averiguar todo lo que hemos gastado. Tendremos que hacer eso si vamos al Tribunal Superior. Eso fue lo que dijo Safnauer, así es que se pone interesantísimo esto. Ustedes como en este caso, Alpine se va a quedar con Piastri o qué es lo que va a pasar. Dejen en los comentarios. Chao, chao.